Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Pues les cuento que me cambié de casa. Acá un lugar más económico. Ya que en el otro lugar donde estaba yo viviendo, pues... La verdad estaba un poco caro y pues no alcanza la situación económica, ¿no? Está un poco mal por la pandemia y todo. Ni las camas aún, pues recién me cambié, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco voy a ir arreglando la casa y pues les voy a ir enseñando. Bueno, mis amigos, el día de hoy pues voy a jugar un poquito con mi hijo al hula hula. No sé si habrán escuchado eso. Pues mi prótesis ya está aquí lista, ya está vestidita. Ya me la voy a poner. Estoy con un poquito de dolor de los dientes de abajo. Me puse los frenillos, los más conocidos como bracket. Y duelen, ¿no? Duele. Lo que pasa es que como mis dientes están súper chuecos, pues hay que enderezarlos, ¿no? Bueno, mis amigos, vamos, que empiece el video. Hola, amigos y amigas, ya estamos acá listos para jugar. Pues mi hijo me va a enseñar a hacer el hula hula. Ya no me acuerdo, ya tanto tiempo que no he hecho, pues no me acuerdo. Empieza, vamos hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha. Está bien. Intenta no a la roja. ¡Gracias! 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 ¡Ahorita que es así! Después de varios intentos, pude hacer esto ¡Ay, no era esto! ¡Esto de acá! ¡Esto mejor me salió! ¡Esto es lo más fácil! ¡Ay, amigos de mí, está muy bien! No he hecho hula hula como hace más de 20 años Ya no recuerdo cómo está Hace más de 20 años que no he utilizado Pero bueno, voy a seguir practicando con mi bebé La verdad que es un poco difícil Lo importante es que mi pequeño se divierta Bueno, mis amigos, hoy vamos a jugar otro jueguito Pues quieres ir conmigo Así que vamos Si mi pequeño quiere que saltemos soga Pues vamos a saltar soga Sí, sí puedo, sí puedo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Uh! 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 ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Cuatro! ¡Nos hemos hecho hula hula pues que no me fue tan bien! Saltar soga Pues sí me fue bien Y ahora la hula hula va a ser la base. Vamos a jugar a las cocinas. Una, dos, tres. Ahora yo te compro. Casi no compro. Casi no compro. ¡Gracias! 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 ¡Pum! 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 ¡Este parte de aquí, mira! ¡Pum! ¿Qué vamos a jugar en un próximo video, hijo? ¿Quiere que juguemos algo? ¿Qué vamos a jugar? ¿Cómo se llama? Sáquese de la voz eso. ¿Cómo se llama? Él quiere decir rayuela. El juego tradicional. Bueno, mis amigos y mis amigos, nos vemos en un próximo video. Y recuerden suscribirse, compartir videos de todo un poco, blogs y de todo un poco. Así que mis amigos, mis amigas, nos vemos en un próximo video. Recuerden que la vida es una sola y hay que vivirla al máximo. ¡Nos vemos! ¡Chao!